Hola, muy buenas banda, soy Aquilern94 y estamos por aquí en Resistant. Estamos en Resistant 3 de nuevo y una partida en el mapa de la beta, si no recuerdo mal, con el Snipot, desintégrate. Y bueno, deciros que esta es la última partida que tengo grabada de Resistant y a menos que me digáis lo contrario, que me digáis más Resistant, a menos que me digáis eso, voy a dejarle un hueco, voy a dejar un tiempo de Resistant, un tiempo que no voy a estar subiendo. Ahora mismo no me... Tengo otros juegos que me llaman más ahora mismo que el Resistant y si no pasa nada, lo próximo que suba a este juego será la campaña, que todavía no me la he pasado. Quiero pasármela a los que es de mis sagas favoritas, me gustan muchísimo. Y bueno, aquí tiene dos ataques, el francotirador, uno es el superpoder, que es este, mata una bala, literalmente desintegra, y otro es el ataque normal, que es ese, y que mata de una bala en la cabeza, y de dos en demás sitios del cuerpo. ¡Guapo! ¡Guapo! Y... bueno, quick fail por aquí, quick fail por allá, y ya digo, bueno, voy a hacerle un no-scope y ya está. Y ya está. Si es que... ¿Para qué más? Y ya está, te metes ahí y te lo revientas. Luego viene este tío y me mata, me mata. Pues eso, gente, si queréis más Resistant, me lo decís por un comentario, y bueno, el juego me gusta, no tengo ningún problema en grabar más partidas online. Aunque ahora mismo ya os digo, tengo... voy a subir ahora mismo, pendiente. Tengo Gran Turismo, Calotuti, y... Gran Turismo, Calotuti y Battlefield. Y este de Resistant, que ahora ya lo estoy comentando. Aquí me mata un hijo puta, hijo puta. Con el perforador, es una racha de bajas. La verdad es que me jodió bastante. Y bueno, este sitio es uno de los mejores sitios para ponerse de francotirado. Si quieres franquear, este sitio es muy bueno. Vos que lo vayáis, ahí le doy. Fail, fail. Vos que controlas la parte de arriba de la casa, que suelen campearla mucho. Y la parte de ahí. Fail, fail. Menos mal. Y bueno, eh... La verdad es que manqué bastante. Hasta que no le cogí el truco, ya va tiempo sin jugar. Hola. Mira, ahí... Yo no sé cómo no le doy. Ni una puta vez. Ahí se le va la cabeza, sale fuera. Y ya está, se termina muriendo. Alguien leer, no manquées, por favor. Desbloqueo la capa. Trae eliminaciones. Me puedo decir invisible. La verdad es que aquí no tiene mucho funcions invisible, porque soy ya invisible. Nadie se fija en mí. Y cuando dije... No me está cundiendo. Estoy manquéando mucho. Cogí y me fui. Y la verdad es que ahí uso la capa. Luego, al ver el vídeo, me di cuenta de que tenía que haberla usado un poco más tarde. Voy no siendo por aquí. O incluso por aquí. Bueno, mirad. Como digo, dos. Uno. Y dos. Aquí me cojo... Ahora mismo soy totalmente invisible. Hasta que no empiece a disparar no me ven. Es decir, ahora. Pero cuando te disparan tres personas, poco puedes hacer, la verdad. Sale. Le doy. Y le doy. Dos veces. Y no sé por qué no se ha muerto ahí. Se acaba de desintegrar. Ya lo habéis visto. Pues eso. Empezaré. Aquí me dan una asistencia. Empezaré a subir campaña de resista más adelante. Cuando faltan cinco minutos. Vale. Cuando se me acaben los demás juegos, empezaré a subir la campaña de resista. La verdad es que todavía no he subido ninguna campaña. Ahí, malgasté superataque. Y eso, si queréis más, me lo decís y yo subo. Venga, vetele otra. Uy. Me han dejado ocho borbos. Con esta arma ya subí un gameplay. La verdad es que es un pelín. Muy buena. Un arma primaria. Ah, dios. De tres balas. Y la explosión muere. Y de dos en la cabeza también. Un algo invisible. Este tío me ha visto. ¿Ves? Aquí no ha hecho falta explotarlo. Y de aquí creo que no salía con vida. Entre que le... Ah, sí. Entre que le disparé al... Clon. Que ya sabéis que se puede crear un clon. Ahí le pego una. La detono. Sigue vivo. Le pego otra. La detono y muere. Aquí me han tirado una granada y... Me ha matado. Me han tirado una erizo. La verdad es que la partida no le queda... Bueno, le queda todavía unos cuatro minutitas. Me pensaba que le quedaba menos. Quiero que comentéis más en los vídeos. Porque... Bueno. Tenemos muchas visitas. Dentro de lo que cabe. Y no... No tenemos... No nos dejáis comentarios de lo que opináis. Y de lo que nosotros hablamos. Nosotros solemos responder prácticamente a casi todos los comentarios. Os nos decís todos. Y... Y bueno, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, decídnoslo. Yo por ejemplo, ahora mismo estoy diciendo que me digáis si queréis más resistan, si dejo de subir. Porque los que veis en los vídeos sois vosotros. Sois los que mandáis entre camillas. Vamos, matalos. Aquí entre el tío de abajo y los cuatro de arriba. Me follan. Me follan. Eso lo habéis visto igual que yo. Le estoy parando. No le estoy dando. No le estoy dando. No le estoy dando. ¿Y sabéis por qué? Porque es un puto clon. Era un puto clon. De esta no salgo vivo. Lo bueno de los clones es eso. Cuando te pones en una habitación cerrada, el clone es el que se asoma. Y tú, a ti no se te ve. Uno y dos. Pues, como digo, tengo ya cuatro partidas de Modern Warfare. De Call of Duty. Muy, muy interesantes. La verdad es que son unas partidas bastante buenas. Ya las veréis. Fallo ahí, pero bueno. Termina muriendo. Asoma. 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 Uno y dos. Y dos. Aquí hay buena racha. La verdad es que tiene un cargador bastante bueno el fusil. El francotirador. Por detrás ya habréis dado cuenta que matando por delante. Mata de uno. Aquí la pulseji. Vamos a matar. Ahora mismo los invisibles. Ahora me está viendo. Y si ese tío no llega a estar, me hubiera matado al otro. Si hubiera conseguido el perforadation. La verdad es que el francotirador es el arma más difícil, diría yo. Junto con la escopeta. Muere. 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 Queda cinco. Bueno, las partidas están acabando. El resultado... Es bastante bueno. No... No me quejé del resultado. Para lo que manqué. Asoma. 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 Y aquí... Me mato a la última eliminación. Haciéndome la última baja. Un 26-10. Está bastante bien. Con cuatro asistencias. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os lo votéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!